Música Primero hicieron la yota y pegaron la carreta Fueron a traernos pa'l Muy dura estaba la seca, las bajas en el corral Bromaban y daban tristeza Música Quiere ser que el coronado y su hijo de quince años Encillaron los caballos Música Iba el muchacho montado También llevaba pistola Y treinta, treinta plateado Música Escucha lo que te digo Por mi culpa nunca has ido al pueblo Allí están mis enemigos Música Siete de mayo Música Uy tu mamá me esperaba Música 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 ¿A qué has venido ese quien? Música ¿Qué es lo que me estás cobrando? Música No a ti no, te debo nada Ahorita te me vas largando Música Se acabaron las palabras Yo mate a Ramón y a Celso Música Música Cuando salí pa' la calle Música Tu madre ya había muerto Tenía palazo en la frente Yo lloro cuando me acuerdo Música Por si algún día a mí me matan Puedes ir Que para bravo Música No digas quién fue tu padre Música Música Para que vivas tranquilo Allá viven los cantos Ellos son mis enemigos Música 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 Música